Este sabadito 26 viene directamente del puerto de Acapulco a la terraza Una agrupación que escandela pura Los Juniors de la Costa Para que mi gente se ponga a bailar Para amanecer bailando con su guapachoso ritmo Lleno de alegría y buen ambiente Los Juniors de la Costa Terraza Rosita, te esperamos sábado 26 Preventa, cincuenta, taquillas, cien Juniors de la Costa